¿Cómo pasó este huracán? Es normal, afortunadamente fue un huracán fuerte, pero afortunadamente no causó muchos destrozos en comparación de los huracanes que han habido. Y creo que sí, afectó mucho la atención a los cortes de energía de esta casa, como muchos postes, árboles y todo ese rollo, pero gracias a Dios, pues yo como bien. Encerrado en mi casa. La verdad sí, un poco asustada porque es mi primer huracán aquí. La verdad, mi casa no está muy insegura. Y pues sí, nunca había pasado un huracán y por primera vez me pasó aquí. La pasamos, pues la pasamos bien. La verdad esperábamos que fuera más fuerte, pero gracias a Dios fue en menor categoría. Y sí, gracias a Dios, la pasamos bien, la pasamos bien. No, no, con nosotros no pasó nada más a mañana. Estuvo unos árboles caídos, pero es todo, todo. La verdad hubo mucho aire, se cayeron los árboles, no venimos a trabajar. Sí nos afectó un poco. Nos afectó menos que Wilma, pero sí nos afectó porque no pudimos trabajar ayer por el aire. De donde yo vivo se derramaron los árboles. Y pues sí, pero gracias a Dios que no nos pasó nada. ¿Algunas afectaciones que tuvo en su caso, o vecinos, o personas que se conocían? De los vecinos sí, hubieron rejas que se arrancaron de sus lugares. También árboles que se cayeron del lado del vecino, del otro lado. Láminas que volaron por todos lados. Y afortunadamente, ¿qué me casaron aquí? Pues sí, a veces me cae una calambita que tenía, pero a nosotros no nos pasó nada. A mis vecinos también se les volaron las láminas, me encantó. Porque no todos tienen casa de material, tienen láminas. Es allá en la colonia Valle Verde. Ahí vivo, ajá. Y ahí sí, afectó un poco más. Luego las calles se inundaron. Pero ahorita hay muchos cosas. Con la lluvia, hicieron muchos cosas en la calle. Y las mototaxis, la verdad, no pueden pasar. De hecho, ayer no hubo. No hubo combis porque estaba muy fea la calle. Lo único que le pedimos también al gobierno, es que nos echen la mano con las calles de Valle Verde y de Avante, que quedaron muy mal. Yo tengo tipo de láminas, desgraciadamente, se me hidrató el agua, se me hidrató el agua, se me hidrató todo, se me hidrató la sal, la hoja, todo, la suerte, toda la casa. Más que nada, porque gracias a Dios no me ha ido, se me está trabajando todo en las noches. Ahí en el parque, no sé si han dado la vuelta al parque, arrancó el árbol, todo lo que se hizo destrozos en cuestión de los árboles. ¡Gracias!